Rototeng, mete manopla que llego ya a venero Tenia yo la faca en el soquitón Y todas las mujeres me pedían un montón Y yo estaba pelado, sin dinero y sin nada Y la típica insistiendo, papi, papi, dame más A rato yo le dije, oye mami, vete a diez Ya no queda cerveza, ya no hay nada que beber Entonces ella me dijo, papi, papi, llame el taxi, llévame pa' un hotel Pa' que me dé taqui, taqui Yo me quedé pensando con los bolsillos pelado Mami, ¿ahora qué hago si es que estoy desbaratado? ¿Qué tú piensas hacer? ¿Qué tú piensas hacer? La típica te acelera y tú no vas a resolver La típica te acelera y tú no vas a resolver ¿Qué tú piensas hacer? ¿Qué tú piensas hacer? La típica te acelera y tú no vas a resolver La típica te acelera y tú no vas a resolver Tiene el banco La típica me dijo a mí, papi, papi, que tú piensas No te preocupes, mami, me hizo daño la cerveza Y ella me dijo, papi, que no vaya a mar el taxi Ya estoy desespera Porque me de taqui, nadie No te me desesperes, que lo tuyo viene ahora Y no nos vamos a estar aquí, nos vamos a vivir pa' sola ¿Qué tú piensas hacer? ¿Qué tú piensas hacer? La típica te acelera y tú no vas a resolver La típica te acelera y tú no vas a resolver ¿Qué tú piensas hacer? ¿Qué tú piensas hacer? La típica te acelera y tú no vas a resolver La típica te acelera y tú no vas a resolver ¡Viene el mambo! ¡Fuego mambo! ¡Somo cabrón! ¡Tituá, Tituá! La Ticua me dijo a mí, papi, papi, ¿qué tú piensas? No te preocupes, mami, me hizo daño la cerveza Ella me dijo, papi, ¿cuándo vaya a amar el taxi? Ya estoy desesperada, porque me desaguita aquí No te me desesperes, que lo tuyo viene ahora Y no nos vamos a estar así, ratote, ¡llévala! ¿Qué tú piensas? Pésteme algo ¿Qué tú piensas? Es pelado que estoy La Ticua te acelerará y tú no vas a resolver ¿Qué tú piensas? No me va a ganar ¿Qué tú piensas? Para la tolina ¿Qué tú piensas? La Ticua te acelerará y tú no vas a resolver La Ticua te acelerará y tú no vas a resolver Oye, bueno Oye, bueno Más de manto Oye, pepo Pa' que te mate ¡Rompe la tolina! ¡Rompe la tolina! ¡Para que te quille de nuevo! ¡Rompe la tolina! 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 ¡Rompe la tolina!